Hola buenos días, soy Alejandro López, soy artista gráfico. Mi trabajo pictórico está inspirado en México, en todo lo que ocurre en cuestión de tradiciones, de costumbres. Uno de los tópicos son los textiles, que en mi trabajo influyen mucho, su gama cromática, la manera en la que se solucionan gráficamente. Siempre he estado apasionado por los textiles, de ello es que surge esta inquietud de transformar mi obra pictórica a textiles utilitarios, textiles que puedas vestir, textiles con los cuales puedes llevar un pedacito de arte sobre ti. Lo que hago para realizar una colección, de la obra pictórica que yo estuve realizando durante ese año, selecciono algunas de estas piezas por temáticas, por gustos personales, por posibilidades de reproducción y ahí surgen las colecciones. Por ejemplo, en esta última temporada mi trabajo en los textiles estuvo inspirado en una colección de acuarelas que realicé con flores y pájaros. Van a encontrar entonces que esa obra ahora está plasmada en carteras, en fulares, en mascadas, en cojines, en bolsos. El textil a fin de cuentas es como un canvas en blanco que una vez que es impregnado con el trabajo se puede transformar a cualquier objeto. Y es muy interesante a la hora que el ves, encuentras a público interesado en tu obra, la pasión con la cual también llevan esta prenda, con la cual llevan un pedacito de tu trabajo, un pedacito de la manera en la que tú te comunicas gráficamente y lo hacen suyo. El trabajo textil, el trabajo de diseño lo pueden encontrar en mi estudio que es justo aquí en León, en Panorama, en la calle Pintores, número 105, pero también lo pueden encontrar en línea, justo en mi página y lo podemos enviar por el momento a cualquier parte de la república. Hay por ahí algunos puntos en San Miguel de Allende, en Puerto Vallarta y en otras ciudades, pero pues bueno, ahora con la ventaja de las redes justo ahí es más fácil de encontrarlo.